Hola, qué tal, cómo les va, bienvenidos, buenas noches a todos, estamos desde la cancha de bigote para disfrutar de otro partido de una gran final que se está disputando acá, en la cancha de bigote, los Estraditables frente a Chaparral son los que se enfrentan el día de hoy los Estraditables de rojo y Chaparral de amarillo, Chepa junto a Memo y Mizu Calderón están acompañados por Pedro, Chuyabola y Geiser bienvenidos, estamos acá, reiteramos al sur de la ciudad de Machala en las canchas de bigote para disfrutar de esta gran final categoría A Chepa frente a Pedro, o Memo frente a Pedro, bueno, vamos a ver quién es que se para a la derecha para este gran partido con arbitraje, estará el arbitraje de la guata, todo listo para este partido, todo listo para el arranque del compromiso aquí en el regreso de DW Coagol y tu canal, estamos con una gran final, bienvenidos, buenas noches nos metemos al partido, nos metemos al compromiso, conversación de parte del árbitro del partido con los muchachos, con buen marco de público como lo vemos acá, en los diferentes sectores de la cancha de bigote y el partido ya va a dar inicio, les contamos, línea, árbitro del partido, bueno, correcto, listo bien, hay decisión de parte del árbitro de línea, todo listo, todo preparado para el arranque del partido acá, en la cancha de DW Coagol y tu canal, buenas noches a todos, bienvenidos, se viene este gran partido esta gran final que lo compartimos contigo aquí en la cancha de bigote, ya se viene el arranque del compromiso muy bien, ya estamos listos, partido en arranque, esperemos no molestar por acá en este sector y el bate, arranca el compromiso, en marcha, Jandel, Pedro, pasa la pelota también se le pasa la pelota, ahora para que venga Jandel pelota buena primer cambio en el compromiso cero por cero el marcador, recién inicia todo Chepa frente a Pedro así lo dice en su camiseta Chepa acompañado por Mizu, Calderón y Memo apuestas por fuera y en esta gran final que se juega aquí en la cancha en la cancha de bigote bate chulla recepción al gancho y pelota bajada primera acción primera bajada y al bate en el centro largo Jandel 1-0 el marcador chulla Heiser Pedro se le pasa bien Memo ahora Mizu bajita cortita y se queda se queda Chepa bate de chulla allá del fondo en la recepción Mizu Calderón ahora se alza la pelota Chepa viene con dos manos cerradas saca bien ahora Pedro le toca el turno a Pedro se quedó alza la pelota a la esquina Chepa bien la pelota juega la derecha y al bate el derecho cortita y se queda en la red estamos en la cancha en la cancha de bigote disfrutando de este partido Bachu y al bate a la esquina Mizu alza Memo vira al poste y al cambio defendiendo su cambio bien jugada hecha lo escucharon ahí al bate centro largo Heiser Pedro por encima ahora para el punto para el punto para el punto mala malísima toda la cancha botada y la pelota se fue a la parte de afuera Chepa frente a Pedro en la gran final acá en la cancha de bigote Chulla Chepa ahora cortita Heiser Pedro pelota pelota para que saque no marcador uno por uno uno para Pedro uno para Chepa también el coloque existe y en el coloque lo ve Chepa lo vira Listo jugada hecha Heiser Chulla toca la pelota en la red se marca el segundo del partido la barra también está atenta por cualquier circunstancia bien alza misú pasa nomás con dos manos doble no vale ché 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 Falsa Chuya Viene Pedro A la pelota 3-1 el marcador Chuya Chuya Pedro Ahora si le metió un poquito más Memo Chepa Pedro Alza le dice Pedro Chuya alzando En el corte la saca bien Ahora Memo Empuja la pelota para la alzada Se alza nuevamente Chuya A dos manos En el centro Memo Cortita la pelota de Chepa Y la pelota se pone Juega la pelota de Chepa Al filo de la acción Facer alza pelota Pero mal No vale Tiene toda la razón La pelota se chorrea En la mano de Chepa Estamos en la cancha de Bigote Bigote disfrutando de este partido Saca Bisú Memo Chepa Saca Heiser alzando Pedro le pega Saca bien y suba Ahora Otra vez cortita No al fondo Pero Se da el segundo del partido Dos por tres Pedro frente a Chepa Pedro marca el segundo del partido Dos por tres Harta puesta en la parte de afuera Estamos en esta gran final Nos han invitado Y nos acompañamos Bien Heiser Chuya Pedro Le pegó Memo Ahora Se alza pelota A la mano de Chepa El mismo se levanta Hacia adelante Memo sacando bien Cortita Y puesta Bate tres Recibe dos Se juega con el pito del árbitro Como es campeonato No hay como pasar la pelota Ya saben En primera instancia No hay como cañarla Tampoco Puesta Cuatro por dos Gana Chepa Adelanta Cuatro por dos Corta Ahora Pedro Con la red Se marca la quinta Reviso de oro Licenciado Chuya Geiser Pero Por encima Malísima Gana Chepa Gana Chepa Se por dos Alza Geiser De ahí Saca Calderón Misu Cortita Levanta Pedro Ahora Ahora Memo Me voy con P Uuuh Mita madre Voy llegando Y se salpica Rapidito Bate dos Pedro Recibe Se salpica Misu Memo Por encima La pone Chuya Geiser Saca bien Misu Bien Memo Pasando la pelota Ahora Otra opción más Alza Chuya Cortita Chepa Ni la cañada Chuya bola Nuevamente con raqueta Alzando Geiser Doble Pero se juega Dice el árbitro Misu Calderón Con raqueta Alzando Paradita Geiser recibe Ahora Chuya Pedro Por encima Memo Otra vez Para responder Misu Alza Por encima Otra vez Responden bien Dos manos Pedro Vamos a ver Cortita Cortita Si señores Patentos Recibe seis Desde la cancha De bigote Disfrutamos de este partido La gran final Seria Los extraditables Frente a Chaparral Pedro reclama La llevada Dice Geiser Chuya Empuja Misu Capando bien Paradito En la acción Geiser Otra vez Chepa Ahí No llegó Siete Siete Por dos El marcador Recibe Chulla bola Geiser Pedro Le pega Y le pega bien Pedro batiendo Cortita Misu Eleva pelota Ahora Le pega Geiser Hacia atrás Y el baje Venga el centro Largo Alza Chuya Pelota Con red Pelota Con red Si vale Buen bate Memo Con dos manos Salsa Chuya Pelota ¿De qué dice? No vale Dale 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 Lle Dale Dale Alde Antes Siete Recibe Dos Punto 8 8-2 Bate 8, recibe 2 Llegó Se juega con el pito al árbitro Pero también La habilitación de parte Del jugador del otro lado, que es Pedro Pero dice que se juegue Y el bate Chepa el bate Heizer Se mete, interfiere en la acción La tenía Memo en la mano Memo, Mizu, Calderón y Chepa El derecho Mizu, Memo Corta y puesta Mizu Haciendo Que el juego continúe Ahora alza Chubuya Pedro Pasa pelota Mizu, Calderón Memo Se viene el coloque El coloque El coloque Y puesta 9 por 2 El marcador 9 por 2 9 por 2 Jugada hecha Desde la Cancha Vigo Te disfrutamos de este partido Y lo llevamos Aquí a través de DW Coable Y tu canal Pero Se viene el 10 Se viene el 10 Se viene el 10 Se viene el 10 Mala 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 Porque tenemos este partido En DW Coable Y tu canal Y la Cancha de Bigote Chepa Cortita Y la pone Chequeando Y chequeando La jugada hecha En nuestra pantalla Nuestra marca DW Coable Y tu canal Pasa 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 Chuya Alza Geyser Mala Mala La tocó la red La tocó la red Tocó la red 10 Ha hecho todo Para perder En el primer 15 Pedro Todo para perder Y todo para ganar Chequeba Que bate Recibe Geyser Alza Pelota Pedro Mala Borrado Se juegan 12 puntos Nada más Ahora Alza Geyser Gracias Primer 15 Se acabó Ganó Chepa A Pedro El primer 15 Terminado Acá en la Cancha de Bigote Arranca el segundo 15 Aquí a través de la Cancha La Cancha de DW Favor Y tu canal Bienvenidos a todos Gracias por acompañarnos Segundo tiempo En marcha Mala Mala Arranca el partido Con punto Para Chuya bola 1-0 El marcador Chuya Que está el bate Pedro colocando Bate Chuya Nadie le quita El bate Chuya Viene Chepa Por encima Puesta Estamos en la segunda parte Y Chepa Gallador De la primer tiempo En este partido Que se juega acá En la Cancha de Bigote Y tú lo disfrutas Aquí en Dero Leco Boli Chuya Geyser Leva pelota Muy baja Pero de ahí Saca Memo Mizu Calderón Pelota pasada Cambió Mira Chepa En el gancho Se dice Pelota Se pasó No arriba Se pasó En la parte de abajo Con sus pies 2-0 El marcador Segundo 15 En marcha Gana Pedro Y lo disfrutas Aquí en Dero Leco Boli Bien Mizu Tendrá que alzar Se pasa Se pasa Se pasa Para colocar Pedro Para colocar Pedro Para colocar No Ahí la coge Paradito Memo Todos hacia atrás Nadie saca Geyser Solo hace vista Tiempo Al bate Chepa Cortita Mitch Alza Geyser Pedro Por encima Se enreda La pelota Y eso Lo ayudó La pelota Pero Mira Chepa Mira Chepa Mira la pelota Y la pone fácil Con el bate De Chepa Lo ubica Chubia Geyser Desde afuera No, no, no Uno por dos Uno por dos Ahora Geyser Eleva pelota Se quedó Se quedó Dos por dos La experiencia De Chubia Dice Tranquilidad Ponle Tranquilidad Geyser Ahora Memo Alza Pide El que va a alzar Cortita Se quedó Chepa Mate Chulla Geyser Pega Bien Chepa Chepa El bate Geyser Misu Memo Todo se abre Se abre Y la pelota Se pone Tres por dos Pate Chepa Chulla Geyser Mala pelota Mala pelota Mala pelota Cuatro por dos Primera buena alzada Pero mala la pelota Con buen marco de público Disfrutamos este partido Acá en la cancha de bigote Disgustados los muchachos Aunque van perdiendo Pero Hay que dar Dura batalla El partido todavía está Para buscarlo Tuya Bata Chepa Hasta el momento El ganador del partido Del compromiso Y por supuesto Del campeonato Este El equipo de Chepa Junto a Memo Y Mizu Calderón Mierda Chepa Doble No vale Tres Dos Tres 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 Cuatro Perdón Tres Cuatro El marcador Saca Misu Memo alza Vira mala Cuatro Cuatro El marcador Partido que comienza A tener ritmo Segundo Quince Acá en la cancha De W Poblito Canal Que regresa Regresa Con un gran partido Una gran final Chuyas No llega Cortita Chuya Geiser Misui No llega No puede ser tan fácil El partido Hay que rendirse Y rendir tributo El mismo Por eso Tiene que haber Un quince más Vamos a ver Si se pelea Ese quince Corte La pone Chepa Frente a Pedro En la cancha En la cancha De W Poblito Canal Saludos cordiales A todos aquellos Que nos han estado Reclamando En las redes En el Youtube Nos han reclamado La presencia Nuestra En las canchas Hemos estado Hemos estado Hemos estado un poquito Un poquito Alejados En disfrutar Semana a semana De partido Tras partido Disculpen Pero nuestro compromiso Es con ustedes Así que suscríbete Dale a la campanita Y sigue disfrutando Aquí seguiremos En este canal DW Paola y tu canal Ya somos Más de doce mil Al inicio Al inicio Simplemente Con un video Preparándonos Para todo lo que se nos viene Memo Simplemente En la ceniza Pedro y en Al inicio Éramos diez Quince Veinte Sesenta Hoy ya somos Más de doce mil Y eso sigue Creciendo Aquí en DW Covoli No se preocupen Que aquí estaremos Disfrutando siempre De buenos eventos De buenos compromisos A la chuya Geiser Alza Pedro 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 Si Cinco Cinco Pedro frente A Chepa En la cancha En la cancha De bigote Viene Chepa Del fondo Y cerrosamente La acción A el bate De Memo Cinco por cinco El marcador Memo el bate Se duerme Su apelota En el aire Ahora Chubuya Empujando la pelota La pegada Ni subo Hacia atrás No vale No vale No vale No vale Bien sacada Chubuya el bate La recibe Chepa Es el colocador Mala Seis Chubuya el bate Seis por cinco Lo complica Chepa La raya Ahora La pelota Choca En la piola Salta Nadie le quita el bate Chepa 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 Peiser Desde ahí Tiene que alzar Otra vez Le dice Misu Que le quita Esa pelota Que estaba En la mano Misu Cayeron Memo Ahora Pedro Se levanta Pedro La saca Bien Calderón Cortita y puesta Cinco por seis El equipo amarillo Ya comenzó A preocuparse El equipo amarillo Que viste Con la selección Misu Memo Pasó Solo para pasar Nada más Seis Seis Solo era para pasar Pero desubica Y a todos Desubica Seis por seis Todavía hay partido Vamos Eiser Chupu ya Alzadita Cuesta Memo Siete por seis Siete por seis Chuya Heiser Ocho por seis Y punto Y punto Y punto Tres puntos Seguidos Chepa Frente A Pedro Desde la cancha De rigote Chuya Ahora Heiser Muy atrás Pero De ahí la pone Un poquito De llevadita También La gente Quiere que Pedro Le mete ánimo En estos puntos Otra vez Misu Memo Cortita Pedro Ahora Alza Se alza Se alza Se cuesta Siete Siete Por ocho Otro bate más Misu Memo Mala La caprichosa Se fue Mala Había que sacarla Nada más Pero No solo la sacó Sino la votó Ocho por siete Chepa Cortita Alza No Parado Ahí Pedro Mala Buena Pelota Buena Pelota Buena Pelota Nueve Siete Esto al parecer Terminará Siendo Dos Rounds Dos Quince Si parece Que no va Más Cuidado Se da El prodótico De muchos Chuya Facer Bien Alzada Mala Apuesta Dice Línea Juegan Colina En esta Gran Final Diez Siete Bien Al centro Largo Siete Diez Siete Diez Chepa Pidiendo La pelota En el centro Ahora Coloque También Coloca En el centro Largo Empujando Un poquito Llevándose Un poquito La pelota Pero Poniéndola Chulla Keiser Y Pedro Albasta Chulla Mizu Calderón Memo Ahora Chulla Para el punto Ocho 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 Memo Una más Para Pedro Una más Para Pedro Una más Para Pedro Desde ahí Memo Pasó La pelota Ahora Señor De Chepa Geiser Chuya Memo Mizu Presta Cambio Un tiempito Para que descanse Recepción De Chullara Alza Geiser Punto Para punto Para punto Para punto Para punto 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 Parada La gente Le arregla Palámetro Termina De Chepa Y La gente De Chepa De Chepa De Chepa esperamos un ratito hasta que se refresquen los ánimos por acá estamos en la cancha de guate el partido continúa si bien es pedro al bate cambio bien pedro poniéndole en medio ahora ocho 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 no empuja ayuda no vale, no vale, no vale, diez, diez siete, se apañó la pelota hey se realza, viene pedro no, 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 borrado, 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 borrados bien pedro, alza chuya tomemos la saca, le hizo calderón, bajo de la red, cortita chuya, ahora geyser, se le pasa la pelota geyser, chuya ahora empuja, cuesta de parte de Pedro ocho ocho y diez, se pone caliente el partido olor no, volgo salta, no uno más para Pedro chuya 9-10 el marcador 9-10, 9-10 Coyó color el partido Empezó este partido a Cuercolor Buen ritmo este partido, buen ritmo Partido con ritmo Ahora el desarrollo y el partido continúa Chulla bola No la pases, no la pases, no la pases 9-10 Ahora sí puso color este partido Con el bate de pedo, vamos a la acción Centro largo, saca bien Memo Ahora Empata, 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 empata No Mesú Memo 10-10 el marcador Caliente el partido acá 10-10, 10-10 Misú Memo Corrado 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 Pasar que no me haya hecho Corrado a la radio a la radio que partido 7-10 lo llevaba a Pedro Pedro cambió la historia y está a un punto de finalizar Bizucadron Memo Hensel Salsa ahora empuja sacada no una más una más una más una más una más 15 con buen ritmo acá llegó Pedro el segundo 15 esto está peleado 2-15 no fueron se juega el tercer 15 acá en esta gran final en la Kencha de Bigote Pitacho hay un pomelo muy bien el tercer 15 se juega 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 el tercer 15 Arranca el tercer 15 El Conchero Fuera Punto uno 2-0 Pasada La misma bola ¿Qué pasó? ¿Qué pitó? Pegó contra la red La red pegó Pero Casi me pego Si se enganchó En la red Si Ha pasado Igual pasa esto En el otro lado Todavía está el desenlace De la jugada Vamos a ver Vamos a ver qué decir El árbitro El árbitro dice Que se juegue Nos dio una explicación clara Pero Se juega Chuya Heiser Cortita Se alza Doble Chepa Más conocido Como el Conchero Así es ¿No? Bueno Durante todo el partido Así lo hemos nombrado Es el Conchero Frente a Pedro Salsó Salsó Pelota Memo Peixer Receptó Pedro Al coloque Por el punto Por el punto Uno por dos El Conchero Memo Por encima El Conchero Frente a Pedro Ahora levanta Heiser La pelota Pero se la pasa Ahora le toca Memo Con raqueta Cortita Chuya Heiser En el centro Memo Mizu Calderón Una alzada más Puesta No Se pasa Sí Pedro Recepta bien Ahora Chuya Mala Qué final Que vivimos Acá en la cancha De bigote Gracias por la invitación Nos hemos colado Acá Para poder disfrutar De este partido No valía Se la Aló La fue llevando Pero Juegue Dice Heiser Levanta pelota Y el Conchero No la saca bien Qué gran partido Con un buen marco De público Presidio Conchero Falta Memo Al coloque Cortita La pone Punto Tres por uno Buen bate La recortó Lo complicó A Chuya Y otra vez La reitera Pero en esta vez Chuya bien Esperándola Heiser Muy atrás Ahora Conchero Ahora 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 No Pedro Se pasó Y también La sacó Abanicó La brisa Pedro Y La pelota Pasó Nada más Misucadró Memo Conchero También Pegándole ¿Y si lo ves? Puesto uno A uno No 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 Puesto uno Ya Puesto uno Listón Cubadacha Recuerda Heiser Pegó Pasó Otra más Para Pedro Ya sin impulso Sin el corte En el medio Memo Heiser Ahí la puso Esta final Muy buena Misucadró Memo Heiser Heiser Conchero En medio Heiser Para que Pedro La ponga La ponga La ponga La ponga La ponga 3-2 3-2 3-2 3-2 No Vamos a mojarse La jugada Anda 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 Tú le quieres Incluso hasta el fondo Pero ahí yo tengo que jugar Por esta vez Echa la jugada Y vamos al partido Heiser Chuya Se le pasa la pelota Memo La deja un poquito atrás Cortita Pedro Viene 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 Memo Recibe Paradito Misu Y el conchero La pone en el centro 4-2 No vale El pelota Chocó en la red Recorte Bien hecho Cortita Pegadita Lo hace esforzar A Chuya a volar Bien Misu Se alza Buena Hacemos 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 Echa Echa La jugada Y va Conchero Heiser Chuya Pegó Salió Sí Receptó La primera Vamos A la segunda Ahora El conchero Se levanta Y Juegue Dice Otra Alzada Más Chuya Basta Basta Ven Alzada Para Colocar Cinco Recuerda Que como Es campeonato Al sexto Punto Se dará El cambio El cancha Bien Cinco Dos El partido Chuya Ahora Se pasa Se pasa Se pasa Se pasó Cambio De cancha Seis a dos Es el resultado Seis a dos Partido En marcha Tercer Quince Recibe Contra el cuerpo Chuya Vira Puesta Pedro Frente Al conchero Echa la jugada Para la derecha A la derecha Misu Memo Chuya 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 Saca Memo Ahora Calderón Chaser Llega Nuevamente Chuya Bien Alzada Pelota Todo Toda La cancha Estaba Hacia Atrás Cortita Paso Misu Bajita Bien Siete Dos Se alza Se pone Si Buena bola Lo acompañamos En el bate Vidro conchero Del fondo Vemos Chuya Receta Con la raqueta Alza De miser La defiende Tranquilamente Misu Por encima Chuya Alba 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 Paso Que la gente Quiere nuevamente Que Pedro Se meta En movimiento Pone la pelota Cuatro Le falta La hinchada Que nuevamente Reviva Como el segundo Quince Impresionante El segundo Quince Con la hinchada A favor De Pedro Se juega El último Quince El primero Fue para conchero El segundo Con la Pedro El tercero De disputa Buena pelota Cinco Siete Viene Memo Alzando Mala Mala La pelota Truta Acá En la cancha De W Cobol Y la cancha Precisamente Rigote Geiser Recibe Punto Debate Punto Debate Y lo hizo Memo Debate Ocho Cuidado Se viene El otro El nueve Defiende Defiende la pelota Alza Ahora Geiser Muy atrás Pero No llega Misur Se pasa Se pasa Se pasa No vale La caña No vale Es torneo Es campeonato No vale En torneo No vale Se está jugando Campeonato Acá En la cancha De bigote Chuyas 8-8 El partido Se viene Otro partido 8-8 Mala Mala El conchero La votó 9-8 Ya dije Otro partido Se viene Vamos a ver Pasó Pasó Mala 10-8 Pedro Ganando Vamos a ver Vamos a ver Miso No 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 la saca Último punto Por jugarse Geyser Viene el conchero Se levanta, se levanta, se levanta Geyser paradito Ahora Chulla, Pedro Vemos Pasó, pasó, pasó Ahí pasó recién Se le hizo hondo A Chulla La veía venir Y se le hizo hondísimo Se juegan 12 puntos Geyser Desde ahí Chulla, alza, alza, muy baja Pero descabece Pasó, ahí pasó Cortita, cortita Ah, bien Diez A nueve Conchero viene, viene, viene No vale Nueve, diez Recibe Chulla Geyser Misu, Memo Alzate, alzate Le dice Chulla Se viene Chulla Chulla, Chulla, Chulla Una alzada más Por el Conchero Diez, diez Diez, diez Diez, diez Diez, diez Dos más y no jugamos más Chulla Geyser, cuidado la pasa Muy baja En el centro Conchero Viene el Borrados Viene el Borrados Viene el Borrados Viene el Borrados Bueno Ahora Geyser Le toca la oportunidad Sacar el cambio Alza Misu Bien Borrados Borrados Cuando estaba Todo el camino Para Pedro Esto está A favor Del Conchero Se viene el último punto Y no jugamos más Ahora Si la saca Se acaba Ahora 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 No, no Una más Una más Geyser Cuidado la pasa Se acabó el partido Ganó el Conchero Acá en la Kencha De Bigote Se acabó el partido Disfrutando de este compromiso Gran compromiso Que lo disfrutamos Aquí en D.W. de Coagolín Bueno Estamos con el ganador Bueno Parte de los que ganaron Porque Él es el colocador Pero también tiene un conjunto Junto a Memo Y Misu Calderón Eduardo Más conocido como el Conchero Eduardo Gran partido Que se disputó El día de hoy Sí Gracias a Dios Primero gracias a ellos Por la historia Que tenemos Nosotros Compañeros Que Mismo de todo Fue un partido Muy duro Para nosotros Fue durísimo El primer partido Que jugamos con ellos Le ganamos Jugamos la revancha Nos hicieron un robo Y ellos entraron Confiados Que no iban a hacer Lo mismo Pero yo les dije A los muchachos Que Hasta los últimos Hasta los últimos Tengo para hacerle 2.15 El partido Me dio vuelta Y en la Colorado Me tienen 10 a 10.8 Jugo de todo A veces hasta se discute Lo que hace el árbitro Pero es parte del espectáculo Exacto Es parte del espectáculo Pero gracias a Dios Salimos con la victoria Y agradecerle a Dios Que salimos Todos bien Y todos somos amigos Ahora ¿Este trío Ya habían jugado Ustedes con Memo Y con Misú? Sí Sí Hemos jugado Somos de la barriada Todos Y siempre hemos jugado Los tríos Es bueno que se haga Este tipo de espectáculo ¿No? Sí Muy bueno La gente se divierte La gente se divierte Como usted vio La gente se divierte Bastísimo Un partido grandioso Para todos Un espectáculo Bien hecho Nosotros Conchero Saludos para toda la gente Que siempre está en el Ecuador Sí Saludos para todas las personas Que lo siguen a usted Muchas bendiciones también Desearle a Dios Y saludos para mi esposa mía Y mi mamá del cielo Que me apoyó hoy día Gracias Saludos Gracias Otra de las figuras Del partido Emerson Lo hemos visto ya Muy joven Pero lo hemos visto ya En diferentes canchas Haciendo Del ecuabolo Un espectáculo Buena victoria El día de hoy Sí Gracias a Dios Ese era el objetivo de hoy De nuestro equipo Unas personas bien unidas Que gracias a Dios Se dio el resultado Y nada A celebrar un poco Un apoyo desde adentro Y también de afuera Aunque el partido Fue medio complicado Porque ganaron el primer 15 Y el segundo 15 Se le fue en contra ¿No? Claro Están ganando nosotros Los 17 Los perdimos 12 a 10 Pero gracias a Dios Se dio el resultado Y con el tercero Se dimos vuelta Este trío Que ya viene siendo repetido Les preguntamos al Conchero Se van entendiendo bien Sí Gracias a Dios Conchero también Hace los tres puestos El volante también Es seguro Y nada Uno también defiende Algo mismo ¿Y el rival? El rival Excelente De élite Chulla bola Pedro Para que no más El cielo Gracias Ya Listo Estamos con otro De los integrantes De este trío Misú Calderón Misú Haciendo un buen espectáculo El día de hoy Y ganando un partido Que fue provisional Sí Tratando de dar lo mejor Para hacer un buen papel Un buen partido Y yo pues gracias a Dios Se pudo ganar Un trío que se repite Constantemente Y que realmente Hoy dejaron Gratos momentos En el compromiso Sí Gracias a Dios Nos salió todo bien Hay cosas que a veces Se dan en el vol Y muchos reclamaron Al árbitro Pero el partido Creo que tuvo eso De todo Así mismo es el vol Es de reclamarse Es de garra Es de fuerza Está bien Está bien A celebrar Gracias Hasta la próxima